Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Este Tu Canal. Mi nombre es Ricardo Ruiz y comenzamos. El municipio de La Barca es uno de los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco. Se localiza en el este del estado, en la región Ciénega. Su extensión territorial es 379.48 kilómetros cuadrados. Según el conteo de población y vivienda del 2020, el municipio tiene 67.937 habitantes. Es cabecera electoral del distrito 15, que lo conforman 11 municipios. Es también sede de la región sanitaria 4 del estado de Jalisco, que lo conforman todos los municipios de la región Ciénega. Es un municipio famoso en la región por su crema, quesos y birria tatemada al estilo La Barca, sus dulces de tamarindo y leche, así como ser el lugar de origen de las famosas cazuelas voladoras, conocidas en todo Jalisco. La Barca cumple 470 años de fundación en este 2023, ya que un 4 de mayo de 1553, fecha que el santoral romano se dedica a Santa Mónica, por el español Simón Jorge de Verapaz, le fue encargado por encomienda del Real Audiencia Neo-Gallega, que con familias indígenas de Jamay, Ocotlán, Cuitseo, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Tototlán, Tepatitlán, Atotonilco el Alto y Ayos Grande y Chico, formaran una nueva población para el Jornal de los Viajeros México-Guadalajara. La Barca, mejor conocida como la Sultana de Lerma, tiene una historia plena de coincidencias y anécdotas, siendo siempre un centro comercial de importancia, sobre todo en materia ganadera y agrícola. Es un municipio famoso en la región por su crema, quesos, la birria tatemada al estilo La Barca, cazuelas voladoras que tienen su festival en el mes de septiembre, así como sus dulces de tamarindo y leche. Estos últimos son preparados mediante un proceso artesanal. Su forma de gobierno es democrática y depende del gobierno estatal y federal. Se realizan elecciones cada tres años, en donde se elige el presidente municipal y su gabinete. El municipio cuenta con 72 localidades, siendo de las más importantes La Barca Cabecera Municipal, Portezuelo, San José Casas Caídas, El Carmen, La Paz de Ordaz, San Francisco de Rivas y Villa García Márquez. El municipio tiene mucho que ofrecer en materia turística, en especial el Centro Cultural Regional La Moreña, que es una joya arquitectónica que se ubica a un costado de la plaza principal de La Barca. Fue construida a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la cual está decorada con alrededor de 28 murales que se representan la vida de México en el siglo XIX, mismos que fueron elaborados para recibir a Maximiliano de Habsburgo y que son considerados en la actualidad los únicos murales del estilo costumbrista que se conservan en el país. Así como la Parroquia de Santa Mónica, que es una obra de arte de la arquitectura local. Data del siglo XVIII, su fachada es de cantera rosa. Su portada se muestra cuatro nichos, ubicados dos a cada lado de la entrada, con esculturas de San Pedro, San Pablo, Santa Mónica y San Agustín. La plaza principal o plaza de armas, donde se reúnen las familias barquenses a disfrutar de eventos y espectáculos, o simplemente dar un paseo, convivir, descansar y recrearse. Es importante resaltar que es una de las pocas plazas en el país que tiene sus cuatro puntos cardinales con portalería. También la Capilla de San Nicolás de Tolentino, una pequeña joya arquitectónica de inconfundible sello agustino, que después de sus reformas no ha perdido su atractivo encanto. Es de una sola nave, altar neoclásico, campanario de dos cuerpos y típica cúpula de la orden. Fue levantada entre los años 1660 y 1667. Otro de los atractivos del municipio es la estación del ferrocarril, que data a principios del siglo XX, y fue inaugurada por Porfirio Díaz. Era uno de los principales puntos de viaje de las rutas de la Ciudad de México a Guadalajara en tren. En 1917 fue incendiada y casi destruida en su totalidad por un grupo de bandoleros de la Revolución. La reconstrucción de la nave duró aproximadamente nueve años, y se le agregó una sala que sirvió como restaurante. Cabe hacer mención que a esta estación llegaría el famoso tren de la barca, el cual fue incendiado y asaltado por tropas cristeras la noche del 17 de abril de 1927, uno de los episodios más conocidos de este conflicto armado. Recientemente fue rehabilitada agregándosele iluminación arquitectónica, lo que la convierte en uno de los mejores paisajes nocturnos del municipio. Fiestas La Barca Son consideradas como las mejores fiestas de la región ciénega, gracias a la numerosa asistencia, elenco artístico, seguridad, difusión y propuestas ferial de las fiestas. Las fiestas se celebran del 1 al 12 de diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe, para lo cual en el municipio ofrece una serie de eventos culturales en el foro familiar totalmente gratuitos, así como actividades de recreación infantil en la plaza principal. Además, se tiene celebraciones religiosas como son las tradicionales alboradas, en la que los feligreses realizan un recorrido hasta llegar al templo, acompañados de música para la Virgen de Guadalupe. Peregrinaciones por la tarde y las mañanitas en la víspera del 12 de diciembre con artistas de talla regional y nacional. Por su parte, en el núcleo de feria se da la bienvenida a barquenses y visitantes. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.